En adición al Día de la Bandera, el municipio de Maipú con Cultura organizó en la sede del Honorable Consejo Deliberante una importante muestra itinerante de banderas y escudos argentinos. Entre ellos, estuvo presente el escudo del partido de Maipú y fueron centenares los visitantes durante los días de la exposición. Vamos al informe. Así es, esta es la muestra itinerante de todos los símbolos nacionales, provinciales. También tenemos las banderas de los países vascos y también la de Italia y España, donde tenemos aquí los inmigrantes que han sido un poco forjadores de toda nuestra identidad. Y nos encontramos en esta muestra que se va a inaugurar a las 19 horas. También decirles que la cantoría estará haciendo su presentación aquí con dos temas. Y es un honor realmente contar con esta muestra que hace muchos años que no sale a hacer esta muestra itinerante por una gestión de la Asociación Civil Foro de la Memoria, la señora Zulima Cañas. Hoy podemos tenerla aquí en nuestra ciudad. Y esperemos que no solamente la comunidad nos acompañe, sino también todas las escuelas. Los docentes que vengan aquí van a encontrar los escudos con toda la historia, lo que representan. Y me parece que es un dato muy interesante para que los educandos puedan recibirla. Vos sabés que hace muchos años, cerca de 10 años, aquí en la gestión del señor intendente Morete, cuando era intendente él, a través de la Secretaría de Cultura de Teresita Bonavita, se pudo gestionar. Se presentó en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Yo la visité en ese momento como docente. Me pareció sumamente interesante. Hicimos las gestiones del caso, pero sabíamos que esta muestra no salía más hace muchos años. Y bueno, hoy podemos contarla, gracias, como te decía, a la participación de la señora Zulima Cañas, que logró traerla. Pero esta muestra no se ve más. Está así, en ceremonial y protocolo, pero no. Esta muestra itinerante, en este momento, es un privilegio tenerla aquí. Así es, ya se hizo la invitación pertinente, se envió toda la información y también el contacto para organizar los horarios de visitas. Ya hay tres escuelas que han solicitado diferentes horarios. También nos parece muy interesante que la localidad de Las Armas y Santo Domingo, si está el camino transitable, puedan recorrerla. Va a estar abierta también el fin de semana, tanto el día 20, el 21, o sea, viernes, sábado y domingo, el feriado, por la tarde, desde las 15 hasta las 18 horas, estará abierta para que todos aquellos que así quieran lo puedan visitar. Y a las 19, cuando se hace la inauguración. No, invitar a toda la comunidad para que pueda disfrutar de esta muestra, que creo que realmente amerita hacerlo. Esta es una muestra muy especial. Esto salió de los... Esta es una muestra que pertenece a protocolo y ceremonial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que hace rato... Esta bandera tiene una gran... Esta exposición, que esta es una parte, componen de todas las banderas del mundo, es una exposición que ha salido muchos años por todo el país y tiene bastantes premios. Pero hacía más o menos 7 años que no salía del gobierno de la ciudad. Pero bueno, gracias a una buena gestión, hemos logrado traerla a Maipú. O sea que, después de 7 años, es el primer lugar que visita. Así que es una exposición bastante importante para que los chicos de las escuelas y para que los grandes aprendamos un poco más de nuestros símbolos patrios, de quién nos representa. ¿Sí? Porque después de todo, sin estos símbolos, no seríamos quién somos. También para honrar por el Día de la Bandera a Manuel Belgrano, su creador, es también porque presentamos estas banderas hoy. Bueno, para mostrar las banderas, quería mostrarles algunas que tienen características muy especiales. Por ejemplo, esta bandera que ustedes no se imaginarían que tiene una calavera y parece una bandera pirata. Y perteneció a la bandera de Facundo Quiroga. Así que vengan a conocer la historia de Facundo Quiroga y su bandera pirata. Federación o muerte, es de la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Muestra una parte de nuestra historia argentina. ¿Sí?